Bueno, pues cuéntanos un poco qué significa esta ley de deporte y con qué objetivo llega. Pues esta ley del deporte surge para dar respuesta a las necesidades que la población andaluza tiene en deporte. El deporte ha evolucionado mucho en las últimas décadas, en los últimos años, y la ley anterior del 98 fue una ley que supuso un elemento muy importante para estructurar el deporte en Andalucía, pero ahora ya en el siglo XXI debemos dar respuesta a las nuevas necesidades, a las nuevas demandas, a las expectativas que tiene la ciudadanía andaluza respecto al deporte. Una ciudadanía que ha pasado de ser agentes pasivos a incorporar en su hábito diario la práctica deportiva, una realidad social donde contamos con más de 14.000 instalaciones deportivas en Andalucía y donde el sistema federativo, las competiciones oficiales, pues se suma una demanda en la participación de competiciones no oficiales y sobre todo en lo que es el deporte ocio, lo que conocíamos anteriormente como deporte para todos. Todo esto ha hecho necesario una nueva ley del deporte para dar respuesta a esta necesidad de una ley del deporte que se basa principalmente en cuatro pilares porque tiene un carácter transversal. Queremos abordar la ley desde el pilar fundamental de la salud del ciudadano, su seguridad, aprovechar el papel que tiene el deporte para formar en valores a la ciudadanía y un cuarto pilar de la excelencia y la investigación en materia del deporte. Es una ley que tiene muchas novedades respecto a la anterior ley del 98 y donde principalmente yo me gustaría destacar el papel fundamental que el marco normativo que nos da para la promoción y el fomento del deporte femenino. Queremos impulsar el deporte femenino, queremos que las mujeres lleguen a los lugares de decisión del deporte, a los estamentos donde se toman las decisiones y de hecho por ley deberán estar en la junta directiva de las federaciones. También es una ley que por primera vez incorpora el papel que el deporte puede jugar como elemento de integración social, como elemento que debe jugar para la integración también de las personas con discapacidad o de cualquier otro problema. Y principalmente también viene a regularizar una de las cuestiones que principalmente, digamos, justifican plenamente esta ley y es la regulación del ejercicio profesional del deporte. Debemos garantizar, y así lo entendemos desde la Junta de Andalucía, garantizar por encima de cualquier otra cuestión, sobre todo económica, debemos garantizar la salud y la seguridad de los ciudadanos que practican deporte. Y esto solo lo vamos a conseguir si los profesionales que están dirigiendo esas actividades tienen cualificación para desarrollar esa práctica. Si no lo hacemos así no podremos garantizar, y es un deber de la Administración de la Junta de Andalucía, garantizar la seguridad y la salud de los ciudadanos. En esa transversalidad que tiene la ley, realmente importante es la promoción turística de la comunidad autónoma andaluza. Calidad en el deporte es calidad de vida, pero al mismo tiempo los espacios donde se practiquen. Sí, efectivamente la ley también introduce como novedad una realidad en nuestra comunidad autónoma que es el papel tan importante que juega el papel como promoción del turismo en nuestra comunidad autónoma y también por primera vez se incorpora el papel que juega como elemento de creación y mantenimiento del empleo. Y por eso la ley va a permitir que desarrollemos una serie de programas de planes conjuntamente con otras consejerías como la de empleo, la de economía y conocimiento, la de turismo también, para generar esa sinergia que puedan dar respuesta tanto al sistema deportivo como al potencial que tiene el deporte como elemento de creación y generación de empleo y de riqueza en nuestro territorio. Ya vamos a dejarlo.